Maravillas, maravillas. Cure la raga color, chua. Cure maitasuna. Cure nortosuna. Maravillas, curea. Maravillas, retina coa. Yo creo que nos conocimos hace como dos años y casi y medio. Un día al terminar otro acto memorialista, se me acercó una mujerita de aspecto frágil, solo aspecto frágil, a la que yo no conocía todavía y me dijo con una infinita tristeza en la mirada «Oye, alcalde, ¿no vais a hacer algo por recordar a mi hermanica?» Y yo con toda la ignorancia del momento le dije «Pero bueno, ¿y quién es tu hermanica?» Podéis imaginar, cuando me dijo que era Maravillas, Lamberto, pues se me heló el corazón. A pesar de que hacía bastante mejor tiempo que era. Y en aquel mismo momento, pues nos prometimos el uno al otro que este acto de hoy iba a tener lugar. Porque la muerte de Maravillas simboliza la barbarie de la violencia fascista que sacudió a nuestros pueblos y a nuestras calles en aquellos primeros días del infausto alzamiento. Maravillas fue, por supuesto, una víctima inocente, como todas las víctimas, pero era una chiquilla de 14 años que seguramente poco sabía de política. Su único pecado fue querer acompañar a su padre, no querer dejarle solo, querer saber a dónde lo llevaban y qué iban a hacer con él. Unos hombres vestidos de azul y unos guardias civiles fueron a buscar a su casa a Vicente Lamberto Martínez y cometieron, de paso, una de las mayores atrocidades que se han cometido en esta tierra. Un crimen que ha aterrorizado, indignado y enfadado a toda la sociedad navarra por la injusticia y el ensañamiento que suponen. A nadie, salvo a estos matones, podría ocurrírseles una vileza mayor. No contentos, además, con cometer aquel crimen atroz, el régimen fascista castigó duramente a la familia Lamberto. Porque si algo tenían claro desde aquellos primeros momentos de la dictadura es que aterrorizar a las familias era la mejor manera de extender el miedo y de imponer su dictadura de terror. Han pasado muchos años desde aquello, demasiados seguramente, pero hoy por fin, Josefina, el Ayuntamiento de Pamplona rinde tributo a la familia Lamberto. Queremos que esta plaza sea un lugar para el recuerdo, un lugar donde la florecica de la raga tenga presencia, donde podamos rendir tributo a su memoria y que sea, desde ahora en adelante, parte viva de nuestra ciudad. Porque, como dice el gran Fermín Valencia, la muerte no fue capaz de sepultar tu mañana, ni podrá pintar de olvido la acuarela de tu alma. Son 82 años de mucho sufrimiento, pero al final ha llegado un poco la paz a nuestros corazones. Pero aunque esto haya pasado tan larga la vida, nosotros no podemos ni olvidar ni perdonar a nadie. Por donde quiera que yo vaya, voy a predicar el mal que nos han hecho. A todos. Y esto gracias a los chicos de la asociación, a todos los que me han rodeado, que me han acompañado, ha salido este día tan estupendo, porque hasta el sol está brillando, porque hemos venido nosotros. Y sobre todo el señor alcalde. Despertarás otra vez, hermosa y lozana, florecica de la raga, maravillas eternas, maravillas. Seguiré tu camino hasta donde vayas. Gracias. Gracias.